Go ahead, make my day. Cuidado con la pequeña, poca cosa es ella, mare. Unos aprovechados es lo que son. Eso es verdad, Matías. Nosotros somos tu sangre y eso es lo único que cuenta al fin. Por eso estamos aquí. Haznos caso, Matías, o terminarás más solo que la una. Que no quedarán arruinados, retiés. Pachasco, que te inventivo el gualtrapa. ¿Qué pruebas para acompañar lo que dice? Las tendré, lo prometo. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. Si no, las tengo ya. Que nada más nos ha dado mala vida. Y palos. Pero donde las dan, las toman. Y tanto. Pero eso es maravilloso, joder. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Enhorabuena. En Sidney. Sidney. ¿Tú me estás vacilando? Claro que no. ¿Acaso te crees que me apetece vacilarte ahora? Bueno, y ve que es el trabajo, ¿eh? ¿De camarera, de cajera, de friegaplatos o de qué? Pero, por favor, es de publicista. Por fin me ofrece un trabajo de lo mío. En serio, Claudio. En serio. Ocho años. Ocho putos años y te largas ahora. Hola. Me llamo Roberto. Tengo 22 años y soy de Madrid. Al principio puedo parecer tímido, pero... Pero pronto descubrirás que soy un gran conversador. Ya me encuentro mejor. Mañana voy. Pues claro que estoy aprobando, joder. Ya vais a empezar otra vez. No, no me calmo, joder. Es que siempre estáis igual. Que deje esa mamá, joder. Ya basta de amenazas, cabrón. Te voy a destruir. Estoy grabando este vídeo para conocer gente. Para hacer amigos o... O encontrar el amor. Hoy en día se puede ser ladrón de cualquier cosa. Voy a poner algo de música. Y no sé qué más contar. Si quieres, escríbeme y nos conocemos. ¿Vale? Y... Nada. Pues ya hablamos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!